Bueno, señores, tengo un invitado muy especial porque hay cosas que no se tienen que perdonar en un artista. Nos ha pasado a todos que nunca olvidamos de cómo comenzamos, sobre todo en Estados Unidos, que mucha gente te pide, me mandaste una recomendación para la visa, para, no sé, las autoridades, que me conocés, que fui tu peluquero, que fui tu maquillista. O sea, yo lo he hecho miles de veces con gente de Estados Unidos que quieren acceder a una visa. A mí me dieron carta de recomendación, a vos también, supongo. Como artistas necesitamos juntar cartas de recomendación. Pero aún así también para el trabajo, porque si me recomendás una cartita de recomendación. Bueno, Pepe Gutiérrez es uno de los estilistas, coloristas y maquillistas más importantes. 20 años de carrera, estuvo en el Fashion Week de Milán, de Nueva York. Estuvo con Paris Hilton, con América, la ex mujer de Alejandro Fernández, Jimena Navarrete, y muchas celebrities como Ninel Conde. Pero la pasó muy mal con Yuri. Señoras y señores, vamos a darle la bienvenida a Pepe Gutiérrez, que, bueno, es un famoso maquillista. Bienvenido, Pepe. Saludo, Pepe. Pepe, nos escucha. A ver, prende el audio. A ver. Aló, aló. No, todavía no. Ya está. Aló, Pepe, ¿estás ahí? Hola, hola, hola. Ahora te escuchamos, Pepe. Ahora se te escucha. Hola, Javier. ¿Cómo están? Qué gusto, qué gusto saludarlos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias. Gracias por estar con nosotros. Obviamente, te queremos preguntar por miles de tu trabajo, obviamente, que es increíble. Vamos a hablar de eso después. Porque, al estar cerca de muchas divas, nos podés dar detalles de cómo es su piel, cómo es, cómo si se dejan o no se dejan. ¿No? Sí, porque a veces son rebeldes algunas, ¿no? ¿Sí o no? Sí, claro. Bueno, como todo. Sabes que algo que he aprendido mucho de ellas es que, pues, a lo largo de los años aprenden a conocer mucho sobre su piel, sobre lo que les queda. Y siempre me ha gustado como escucharlas. Y eso yo me quedo como consejo también. Bueno, habrá algunas que son más complicadas, otras más sencillas. Por ejemplo, con Pary Hilton, ¿te fue bien? Súper bien, súper bien. Es lindísima, es una persona, pues, uno se deja llevar a veces por la imagen pública, de fiesta y demás, pero es una mujer muy trabajadora, muy educada, muy noble y que siempre guarda mucho respeto por la gente que trabaja con ella. Bien, me encanta. Bueno, ¿algún detalle para este año? ¿Algún color que venga especial en el maquillaje, en el color de pelo? Híjole, el rojo en el maquillaje, en el maquillaje el rojo viene fuertísimo y en el cabello los castaños, vuelven los castaños. Mirá vos, me ves. Así que, Javier, a ver si te atreves a hacer tu castaño. ¿Sabes qué? No sé, nunca probé. Voy a probar a oscurecer. No, te ves increíble. Sí, no, no sé, Javi, no sé. Pero la marca ya es el güero, no sé, pero me da miedo cambiar. Hay gente que no le gusta cambiar. Sí, sí, se veía raro. Es tu sello, aparte. Sí, oye, Pepito, nos pareció increíble un live que hiciste donde contaste una experiencia fea que te pasó con un artista, donde vos pediste una carta de recomendación, como hacen muchos, acá se usa mucho para la visa, la verdad, y otros lo hacen para los trabajos. ¿Qué te pasó con Yuri? Bueno, mira, Javier, antes que nada quiero decirles que hubo por ahí hace tiempo también una declaración que hice en otra entrevista sobre Yuri y de repente uno es muy imprudente, entonces es lo que menos quiero ser imprudente ni ofender a nadie. Pero bueno, basándonos específicamente a esto, en algún momento Yuri me buscó, cosa que me dio mucha emoción porque ella me buscó a mí y me buscó para que la maquillara y la maquillé, le gustó mucho. Después me volvió a contactar en un par de ocasiones aquí en México, en ciertos estados la llegué a maquillar y me pidió que si podía maquillarla para una gira que tenía en Estados Unidos, porque pues había tenido por ahí algún tema con su maquillista que ya no estaba con ella. Ignoro qué sucedería, pero ya no estaba trabajando con ella y le urgí a alguien que le había gustado mucho mi trabajo, entonces me pidió que la maquillara. Pactamos algunas fechas con mucha anticipación, casi con un año de anticipación y bueno, pues en ese año me empezaron a buscar también en Estados Unidos para dar masterclass de maquillaje, para hacer ciertas cosas y pues bueno, siempre hay que hacer las cosas correctamente y pues yo tengo mi visa de turista y pues para evitar temas me sugirieron buscar la visa de trabajo pues para pasar tranquilamente. Entonces dentro de lo que me pidieron los abogados, me pidieron cartas de recomendación de personas con las que yo haya colaborado, que fueran personas notables, ¿no? Entonces pues solicité estas cartas a personas con las que he trabajado del medio artístico, de la política y muchas personas, ¿no? Entonces se me hizo muy fácil, pues obviamente pedirle mi carta a Yuri, que precisamente ella me había escrito. Yo estaba en Fashion Week Nueva York en esos días, recuerdo perfecto, y me escribió a confirmar las fechas. Entonces aproveché para decirle, oye, fíjate que hay esta situación y a ver si me pudieras apoyar con una carta de recomendación. Y pues mi sorpresa fue que me dijo tajantemente que no, que porque ella ya había solicitado o ayudado o apoyado, no sé, no quiero transcriversar las cosas, a su maquillista anterior y que pues los gringos son muy cuidadosos con esos temas y que ella no quería verse envuelta en un porqué ahora está recomendando a otro maquillista si ya podía hasta ahora. O sea, porque tiene otro maquillista, eso no tiene nada malo. No tiene nada malo. Porque tiene otro maquillista, eso no tiene nada malo. Sí, qué loco. Yo supongo eso. No, pero además... Entonces, pues me dice que también que para qué yo me metía en estos embrollos, que era muy caro, que era muy complicado. Entonces, pues sí me molesté y traté de ser lo más amable posible, pero sí me molesté mucho y le dije, mira, número uno, pues es una carta de recomendación. No te estoy pidiendo que tú me saques la visa de trabajo. Por otro lado, pues no sé que para ti sea costoso. El precio del trámite creo que vale la pena y yo lo puedo costear. Y número dos, perdón, número tres, pues yo creo que lo mejor sería hacerlo tranquilamente para evitar temas tanto para ti como para mí. Pero no pasa nada. Le dije, pues muchas gracias, te entiendo. Y ya, así quedó. Pasó un tiempo y me escribió para confirmar las fechas. Y ya, pues yo le dije, ¿qué crees? Que ya mi oficina vendió esas fechas porque voy a dar unas clases acá en México y pues tú sabes que primero está el cliente que paga, perdón. Y pues se molestó, no me reclamó, nada más. O sea, lo único que me dijo, no me hagas esto, ¿cómo crees? Le dije, pues sí, qué pena, ya me vendieron las fechas. Y solo me dijo, bueno, está bien, papito, que Dios te bendiga. Y ya. Bueno, primeramente a mí me sorprende mucho que, primeramente porque ella es cristiana. Creo que los cristianos lo que más apelan es ayudar a tu hermano, que en este caso eres tú también un hermano en la fe o no en la fe, pero eres un otro. Y eso es lo que enseñó Jesús. La otra es, la carta de recomendación para la visa es algo que no se le niega a nadie. Por lo menos en mi cabeza es como, sí, claro, te lo hago. Es como darle un tip a un camarero. Eso no se niega. Eso es sagrado. Yo lo he hecho con varios peluqueros en Estados Unidos, uno en Miami, otro en Los Ángeles, otro en Los Ángeles, y lo he hecho con varios peluqueros y no hay ningún conflicto, porque un tipo de la IARES puede saber que una celebrity puede tener tres maquillistas, tres peinadores. Por eso digo yo. Como tiene Jailo y tiene, las Kardashian tienen tres, cuatro, cinco, tiene un colorista, tiene uno que le hace, sí, sí o no, uno le hace el color, el otro le hace el pelo, la peina, y el otro le maquilla, y el otro le hace el style. Son cuatro personas mínimo que una celebridad americana tiene. Es una estupidez lo que está diciendo Yuri, perdón, pero... Yo siento que se enrolló, se enrolló demasiado y tú, no sé, tuvo como que hay un miedo con eso de ese tema, pero la realidad del caso es que... Aparte, mejor llevar a un maquillista que también tiene permiso de trabajo. ¿Cómo lo vas a llevar si no? Sí, claro, pues como le dije, es estar en una posición tranquila, tanto tú como yo, pero digo, entiendo que no es obligación, lo entiendo, pero a mí se me hizo fácil pedírselo a ella, porque si me lo dieron personas con las que he trabajado una o dos veces, yo dije, bueno, con mayor razón, alguien con quien voy a estarla apoyando unos días. Y Máxime que, bueno, yo no estaba cobrando dinero por mi servicio. No, claro. Mucha gente piensa... Más todavía. Mucha gente piensa... Perdón. Mucha gente piensa que nosotros los maquilladores ganamos mucho dinero con las celebridades, con las influencers, y la realidad es que son colaboraciones que a nosotros nos convienen como imagen, como presencia. ¿Para qué? Pues para que las personas contraten nuestros servicios. Entonces, pues, es un ganar-ganar porque ella me daba proyección y yo le hacía mi trabajo, ¿no? Claro, así es. Claro, la verdad, Pepe, estoy en shock porque para mí es algo. A mí me lo han pedido muchas veces. Yo lo he pedido para mí y me lo han dado. Nadie me ha negado una carta de recomendación. Cuando se la pedía el Puma, Julio Zavala o quien sea, che, estoy haciendo los papeles. Inmigración, a los artistas nos ven con una carpeta de recomendaciones y de artículos de revistas. Ahora es el Google, pero igual, es lo único que tenemos para contarle a los Estados Unidos quiénes somos. Así que la verdad que lo lamentamos mucho. Nos desagrada de una cristiana. Pero bueno, te deseamos lo mejor, Pepe Gutiérrez. Es un gran maquillista. Te deseamos que tengas un lindo año. Éxito, Pepe. Pero algo mejor vendrá. Algo mejor vendrá. Y por otro lado te va a salir todo eso. Así que la gente, pues, quizá Yuri debió haberlo hecho. Yuri, ¿qué pasó? Gracias. No tiene nada malo. Quiero recalcar nada más algo y agradecerles mucho por su tiempo. Esto sucedió ya hace como tres o cuatro años. Solo que por una entrevista salió el tema. Pero bueno, les agradezco mucho su tiempo. Es un tema que a mí sí me interesa que se sepa. Porque nos pasa a diario, le pasa a diario a muchos de nuestros inmigrantes que nos están viendo en nuestra plataforma. Sí es. Por eso es importante. Gracias, Pepe. Sí es. Gracias, Pepe Gutiérrez, señores. Obviamente, yo te digo, estoy en shock. Primeramente, qué ojete que es Yuri siendo cristiana con tanta... Hoy que es un día... Hoy tenemos un informe sobre las persignaditas. Aquellas que se creen muy religiosas y son más mojigatas que... Ay, Dios mío. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Porque las que están todo el día hablando de Dios, después cuando le pedís algo, no, te dan vuelta la cara. O sea, señores, el cristianismo se hace en el andar. No sean religiosos, sean espirituales. Eso es verdad. Sí, porque la realidad es que muchos tienen ángeles y diablos dentro de ellos. Por favor, son los peores. Es así, es así. Qué vergüenza. Bueno, en Chisme No Like estamos estrenando página web. Entra a www.chismenolike, donde Elizabeth Stein y Javier Seriani tienen para ti las mejores y más exclusivas noticias del mundo del espectáculo. Además, podrás encontrar contenido extra después del programa. Así que no olvides visitarnos en nuestro sitio web para estar al día con todas las noticias de la farándula y mucho más. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula. Chisme No Like y Campanita Tan Tan. Premianos con tu Like. Nuestra misión 24-7 es informarte Breaking News con nuestra red de cucarachas informantes.